Deutal, Orquí, Mayra. Y algo se dijo también de una esquina y un cuchillo, y que la fama de un hueco había perdido el río. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? ¿Quién sabe por qué razón me gustaría saber si le debo algo a aquel hombre? Anto lo vive cabal con el alma comedida, capaz de avanzar la voz ante el costo de la vida. Esta es bien actual, ¿no? Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá huido como él ante el amor o la guerra. Muchos no huiden. Sobre la puerta y el patio, la torre de Villa Octosa, y aquel encuentro fatal en una esquina cachosa. Se encontró un negro grandote. No ve un corno, imagino bajo el farol amarillo a nuestro guapo, una luz, y no solo un cuchillo. Acaso en aquel momento, en que esquivaba la herida, pensó que a un varón de cuadra no demoraba la partida. Salió rasgando el hombre. Solo vos que puedes saber la larga fiel de aquel hombre. Señores, pido disculpas por deschavar a ese hombre. Entre las cosas, hay una de las que no me arrepiento nunca en la vida. Esa cosa, dijo Mayrana, es haber rajado a tiempo. Porque siempre rajar es mejor. Una huida nunca es vana. Vaya pues esta pelonga para el orquídeo. Mayrana. Gracias. Gracias.